Pensamos que podemos hacer un mundo mejor y que los niños podemos hacer algo para cambiarlo. ¿Pero qué haces? Es que no estás reciclando. ¿Y qué es eso? Reciclar es cuando para echar los residuos se me contiene el correspondiente. ¿Y cuál es el correspondiente? El papel. Es el azul y el de los plásticos el amarillo, el de vidrio el verde clarito y el de los residuos en general el verde oscuro. Pues que no apetece ir a la otra punta del patio para tirarlo. Pues vamos a poner más papeleras en todo el recreo que estén mejor señalizadas y mejor distribuidas para que así nadie tenga que recorrer mucho espacio para tirar un brick, una lata o un trozo de papel. Pues parece muy cómodo y necesario. Yo me apunto. Estamos subiendo un proyecto que se llama The Scene for Change. Hemos puesto en post-its muchas ideas que se nos han ocurrido para mejorar el medioambiente del colegio. Entre todos hemos elegido un proyecto para ahorrar y reciclar. Y para ello necesitamos comprar más papeleras para ponerlas en todo el recreo y que estén mejor distribuidas y mejor señalizadas. Las papeles que podíamos acordar en el colegio. Así que lo que hicimos fue poner más papeles de las mejores señalizadas y mejor distribuidas. Participando en el proyecto The Scene for Change para cambiar algo de nuestro entorno. Después de varias ideas hemos elegido el siguiente proyecto, el reciclaje, que consiste en más papeleras mejor distribuidas y mejor señalizadas. Para eso hicimos una maqueta con todas las papeleras señalizadas en el recreo. Buscamos un presupuesto en internet y le hicimos una carta de dirección. Dirección nos devolvió la carta aprobando nuestro proyecto, pero nos puso una condición, que como están en obras en el patio, no saben y no saben cómo van a quedar, tendríamos que esperar al año que viene. También nos dijeron que teníamos que sensibilizar a los más pequeños. Para eso hicimos un carnet solidario. Se lo vamos a dar a los niños de primero a cuarto de primaria. Y cada día que reciclen su color correspondiente, les damos una pegatina. Y el que más pegatinas tenga en el mes de febrero, les damos un premio. Mientras no están las papeleras, hemos puesto unas provisionales. ¿Sabéis que en el porche hay una papelera de plástico? Pues junto a ella vamos a poner una papelera de orgánico. Y en la puerta de lata hay una papelera de orgánico. Pues junto a ella vamos a poner una papelera de plástico. Esperamos que os haya gustado y que colaboreis a ir a los más mayores y a los más pequeños. Y si tenéis alguna sugerencia, déjenosla. Contamos con vuestra ayuda. ¿Qué nos ha parecido diferente el modo de trabajar y desarrollar las ideas? ¿Qué nos ha parecido difícil hablar ante la directora y saber explicar nuestras ideas? ¿Qué hemos aprendido trabajar en equipo y escuchar a los demás? ¿Qué nos ha parecido diferente trabajar tanto en grupo? ¿Qué nos ha parecido difícil conseguir las papeleras y pensar la idea? ¿Qué hemos aprendido trabajar en grupo poniéndonos de acuerdo y trabajar y razonar más rápido? ¿Qué nos ha parecido diferente hemos hablado con la directora? ¿Qué hemos aprendido a reciclar? ¿Qué nos ha parecido difícil hablar en público? ¿Qué nos ha parecido difícil hablar en público? ¿Qué nos ha parecido difícil hablar en público? Gracias.